Bacredomatic Nicaragua desde 2014 está suscrito al Pacto Global de las Naciones Unidas y sus 10 principios rectores para promover la responsabilidad social empresarial en la estrategia de negocio de las empresas, en las áreas de derechos humanos y empresa, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Nosotros desde el momento en que decidimos suscribir Pacto Global fue reafirmar nuestro compromiso con los principios éticos que nosotros consideramos todas las empresas debemos de cumplir. Principios de respeto a los derechos humanos, principios de respeto a los derechos laborales, principios de anticorrupción, antifraude y por supuesto de respeto con el medio ambiente. Para nosotros fue una relación casi orgánica con el Pacto Global, hacía un embone perfecto con lo que nosotros veníamos trabajando y hemos venido trabajando prácticamente desde que nacimos como empresa. Ya teníamos un código de ética, ya teníamos lineamientos que nos establecían principios básicos de operación en los que debíamos respetar todos estos principios. Entonces no encontrábamos una razón por la cual no debíamos adherirnos al Pacto Global. Una empresa que tiene un código de ética, una empresa que garantiza el respeto a los derechos humanos como principio básico de su funcionamiento como empresa, como principio básico de sus proyectos de negocio, es una empresa que tiene mayor probabilidad de tener un impacto positivo en la comunidad y por lo tanto de perdurar en el tiempo funcionando dentro de una sociedad. Eso es un beneficio fundamental. Asimismo, hacía trabajando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una de las ventajas que nos da adherirnos al Pacto Global, porque atado a eso vino después los Objetivos de Desarrollo Sostenible y nos permite enfocar nuestras estrategias y nuestros programas de responsabilidad social en los temas en donde sí podemos tener impacto. Entonces hablamos de políticas de equidad de género, en los que para nosotros era indispensable enfocar, por ejemplo, nuestros productos y poder diseñar productos que fueran inclusivos. Estamos trabajando en objetivos específicos que buscan atacar la pobreza, en productos que, en objetivos que, en el objetivo que tiene que ver con la inclusión. Estamos trabajando también con los de medio ambiente, con los de planeta. Somos una empresa, tenemos un impacto. Si no, no somos una empresa que genera un gran impacto ambiental. Toda empresa genera un impacto ambiental. Estamos trabajando con planeta. Bacredomatic espera que este esfuerzo sirva como incentivo para que más empresas nicaragüenses adquieran el compromiso desde los 10 principios de la responsabilidad social.